Hola a todos amigos y vamos a comenzar con el primer truco de los 21 que tenemos para este OnePlus Nord CE2 Lite para eso vamos a ingresar rápidamente a la configuración, toco ahí en la configuración y vamos a llegar a personalización es la, mira, si lo tengo así arriba es la 1, 2, 3, 4, la quinta opción de configuración entramos ahí a personalización y vamos a entrar a algo que se llama iconos, de hecho es el segundo cuadro grande que está ahí vas a poder tocar ahí y mira, me encanta muchísimo el tema de poder personalizar porque puedes comenzar a cambiar que tan grandes son los iconos, que tan pequeños, ok, inclusive el estilo del material que sean dentro del recuadro o que sean solamente los logos o vas a poder cambiar que sean piedritas y cosas por el estilo inclusive vas a poder personalizar un poco más con una tienda de aplicaciones, una tienda mejor de iconos para personalizar le puedes dar aquí donde dice iconos are mask, le das aceptar y continuar y mira, personalizando vas a poder cambiar la figura a otras cosas, un hexágono, con puntitas, cuadradito, redondito, ok y también vas a poder cambiar el tamaño del icono que ya lo vimos, el nombre de la aplicación si quieres que sea más grande por si tienes el tema de vista y bueno, este es el primer truco de 21, vamos a dividir este vídeo en tres partes para que le saques el máximo provecho a este OnePlus Nord CE 2 Lite corremos la intro así cortitica y seguimos me he encontrado que no amigos, que muchas personas les encanta encender la pantalla tocándola dos veces, despertándola y bueno, este OnePlus Nord CE 2 Lite 5G trae esta función, vamos a la configuración y vamos a buscar algo que se llama pantalla de inicio y bloqueo, de hecho está justo debajo de personalización, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima opción y ahí ya vamos a comenzar a buscar la que se llama tocar dos veces para bloquear esta está, vuelvo y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está, tocar dos veces para desbloquear y ya está listo, toca dos veces, se bloquea, toca dos veces, se desbloquea segundo truco y vamos por el que sigue algo que me llamó poderosamente la atención de este dispositivo con su capa de personalización OCM 12.1 es que si por ejemplo tú tocas donde está la batería y haz hacia abajo abre esto que se llama anaquel y bueno, sin querer comparar 100% es muy parecido a lo que pasa con Apple y si tú vienes de Apple, esto te va a ser muy muy familiar pero si lo haces y no está activo hay una forma de activarlo y si no te gusta, esta misma forma te va a servir para desactivarlo ahora voy a deslizar de donde sale la hora hacia abajo y vamos a entrar a configuración vamos a deslizar hasta que encontremos algo que se llama características especiales bueno, vamos por bloques el primer bloque comienza en Wi-Fi el segundo bloque comienza en personalización el tercer bloque comienza en contraseña y seguridad y el cuarto bloque comienza en características especiales que es la que queremos ver y aquí la segunda opción es anaquel y aquí ya vas a poder personalizarlo agregar nuevos widgets quitarlo, iniciar siempre la parte derecha puedes cambiar el menú introducido perdón, el mensaje introducido que en este momento es Neverseller que es como la idea la filosofía de la marca y bueno, ahí ya vas a poder inclusive puedes agregar Spotify que es una muy buena herramienta y si compraste este OnePlus Nord C E2 Live 5G y tienes un emprendimiento o no quieres estar mezclando tu WhatsApp con el del trabajo en fin, si quieres comenzar a tener tus vidas separadas déjame decirte que este dispositivo puede clonar aplicaciones ¿cómo se hace? deslizo de donde está la hora hacia abajo ok, voy a la configuración comienzo a deslizar y voy a buscar algo que se llama aplicaciones vuelvo y te digo el primer bloque es por Wi-Fi el segundo es por personalización el tercero comienza en contraseña y seguridad y ahí vamos a ir a aplicaciones ok, debajo de batería, encima de ubicación entramos ahí a aplicaciones y la 1, 2, 3, 4, 5, 6 la sexta opción o la antepenúltima se llama clonador de aplicaciones y ahí te dice listo, esta función puede clonar WhatsApp, Facebook, Messenger, Lime, Instagram Blackberry, Elvin, Hike, WeChat Imo, Viver, Skype o Telegraph es decir, te puede clonar redes sociales y también programas de mensajería instantánea pero no te deja clonar aplicaciones como juegos, bancarias, no solamente, vuelvo y lo repito redes sociales y mensajería instantánea y como siempre lo he dicho los teléfonos por su rótulo de ser personales van a tener información, fotos, video, música, audios cosas que solamente te incumben a ti y son muy importantes para ti y por eso, que mejor que meterlo a una caja fuerte ¿verdad? este OnePlus Nord C E2 Lite 5G también tiene caja fuerte como la activo, voy a la configuración bajo, ok toco ahí en configuración y voy a buscar algo que se llama privacidad su nombre lo dice todo, ¿verdad? privacidad y privacidad va a estar justo en el bloque que comienza con contraseña y seguridad esa segunda opción privacidad y ahí ya tengo tres opciones en unos cuadros grandes de hecho es lo que más llama la atención y vamos a entrar ahí a caja fuerte de ahí en adelante establece una contraseña ojo no pongas la misma contraseña que pones para desbloquear el teléfono tiene que ser totalmente diferente ¿ok? y de aquí en adelante solamente es leer y hacer los pasos que te va pidiendo este OnePlus ok tecno amigo y para este sexto truco te ha pasado te ha sucedido que de pronto con tu teléfono estás hablando no sé del último concierto de tu artista favorito y comienzas a entrar a Instagram y a redes sociales y te comienza a salir publicidad y publicidad y dices tú no sé como que me está espiando bueno vamos a evitar que eso suceda en este nuevo OnePlus ¿cómo lo hacemos? vamos a bajar de donde está la obra hacia abajo vamos a la configuración vamos a deslizar hasta que lleguemos de nuevo a privacidad su nombre vuelvo y lo digo su nombre lo dice todo en privacidad y ahora vamos a deslizar hasta abajo hasta donde dice más ajustes avanzados ahí en más ajustes avanzados tocamos y hay una opción que se llama anuncios es la antepenúltima ID de publicidad y personalización ingresas ahí y le vas a restablecer el ID de publicidad y borrar el ID de publicidad te explico un poco lo que pasa es que Android comienza a guardar tu nombre o tu teléfono con un número que a eso se le llama ID y todo lo que vas escribiendo o lo que vas hablando a través de él va guardando palabras claves para después personalizar la publicidad a mí me parece fantástico porque me ahorran un poco de tiempo pero si a ti no te gusta y te da la percepción de que te están espiando haz este truco y ya te liberas y nuestro séptimo truco va en torno a la cámara hoy en día y después de pandemia aunque todavía estamos viviendo en pandemia depende del momento en el que veas este video comenzamos a aprender a vivir con los códigos QR entonces ya las cartas de los restaurantes inclusive uno ya ve por ejemplo estos temas de los folletos de revistas y todo eso ya se descargan con QR y como la mayoría de los usuarios no encuentran la función directa en este tipo de teléfonos comienzan a descargar otras aplicaciones y noten amigo no tienen necesidad de descargar más aplicaciones ¿por qué? porque lo puedes hacer fácilmente entrando a la cámara ok lo vas a poner en foto y mira que por donde está el uno y el y el y mira que por donde está como el arbolito y el uno video ahí diagonal hay como un puntico con varios cuadrados eso se llama Google Lens ¿sí? que viene muy de la mano con lo que necesitamos y va a pasar lo mismo cuando lo abras por primera vez que te va a decir abrir todos los permisos mientras está la app en uso y ahí ya está y está listo mira salió el cuadradito solamente es que escanees el código QR le des ir y ya vas a tener esa carta del restaurante ese proyecto esa revista lo que necesites y con este truco terno amigo acabamos el primer truco o el primer video de trucos aquí te voy a dejar el listado de los otros tres videos y el unboxing y el tema de las cámaras y el review y la prueba de batería todo 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 lo que necesitas saber de este Oneplus Nord CE2 5G nos vemos en el próximo video allá te espero chao 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 Gracias.